Me gusta contarles una anécdota que me pasó en Iturbe, que es una pequeña localidad de la ruta nacional número 9 al norte, ya al límite con Bolivia, en la provincia de Jujuy. Me contaba una familia allí que se comunicaban dejando mensajes en radio nacional, que era lo único que se escuchaba, tenía a sus hijos en Tilcara. Entonces, llamaba a la radio y le decía, por ejemplo, Marcos, tráeme la pastaflora mañana. Y se pasaba por la radio y Marcos lo escuchaba en Tilcara y le contestaba a la madre a través de la radio. Hay una Argentina así, ¿no? Y que involucra al 30% de la población que nosotros tenemos, que tiene esos parámetros de acceso a Internet. Entonces, es un problema puntual que este plan federal de Internet procura venir a resolver. Este plan no va a cambiar la ecuación de acceso a Internet ni a la Ciudad de Buenos Aires, ni a La Plata, ni a Córdoba, ni a Rosario, ni a Santa Fe, ni a Mendoza. Ni probablemente a ninguna de las capitales. Procura, con una infraestructura de red de fibra mayorista, porque no damos un servicio al consumidor final, sino que llegamos con una oferta de Internet para que sean intermediarios, ISP, cableras, proveedoras. Hay más de, entre 1.500 y 2.000 cableras y pequeñas ISP que brindan esos servicios en la Argentina. Pueden acceder a ese Internet en condiciones que hoy no la pueden acceder, al precio que hoy no lo pueden acceder. Y eso se traduzca, finalmente, en un acceso a Internet de esas poblaciones que vaya cambiando esa variable. Y eso se traduzca, finalmente, en un acceso a Internet de esas poblaciones que vaya cambiando esa variable. ¡Gracias!